Hola, ¿qué tal? Soy Anel Sánchez y en el México de hoy tenemos los carros, los carros ya avanzan con agua. Esta es una innovación que nos ha hecho crecer y ¿saben para qué? Nos ha hecho crecer para que no haya mucha contaminación. Y lo que necesitamos ahorita es que todos los carros ya sean de agua y los carros sigan avanzando y podamos ir contra la contaminación.